Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola, bienvenidos a este diario, gracias por compartir con nosotros y por recibir de manera tan amorosa tantos mensajes. Nuestro propósito y nuestro objetivo número uno es que todos abramos la mente, que todos expandamos la conciencia y que entrenemos cada hora de nuestra vida para tener una vida muchísimo mejor. Recuerden, así como entrenamos para aplicar a un cargo en un trabajo o entrenamos para tener un cuerpo más bonito o entrenamos para otras cosas, hay que entrenarse para la felicidad y eso es lo que estamos haciendo aquí. Hoy tenemos a una invitada hermosísima, ella es Marielena Padillo, psicóloga, además que se ha encaminado por esta ruta espiritual, como digo siempre, y ha verificado que este camino es la que la hace realmente feliz. El de su propia transformación, el de su propia verificación y el poder ayudarle a otras personas también a conseguirlo. Marielena, es un gusto que estés aquí, haces parte ya de esta familia, así que estarás mucho tiempo aquí. Encantada, encantada, feliz de poder hacer parte de la familia Diario de Diana, es maravilloso contribuir en tu programa que ayuda a este mundo a generar un cambio de conciencia, a llevar mensajes de luz y de amor. Es para mí un honor, de verdad. Para nosotros también, Marielena, qué bella. Quiero proponerte un tema que a ti te encanta también, y es la prosperidad y la abundancia. Lo vamos a hablar hoy desde qué es lo que impide al ser humano ser abundante o ser próspero, porque todos estamos buscando eso. Y la abundancia, recuerden que no solamente son cosas materiales, la abundancia y la prosperidad es ser rico en amor, ser rico en relaciones, ser rico en trabajo, en salud, en todos los aspectos de la vida, porque somos muchas cosas. ¿Te parece? Me encanta, me encanta ese tema, Diana, porque muchas veces las personas llegan y nos dicen, bueno, yo ya estoy revisando mis pensamientos y estoy aplicando la programación neurolingüística. Yo ya hice mi mapa de sueños, yo ya estoy realizando los decretos, yo ya estoy haciendo las visualizaciones y estoy estudiando la ley de la atracción, y aún así siento que en mi vida no se está concretando aquello que quiero. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi bloqueo? Y la pregunta que tú haces es muy bonita, es acompañar a las personas a identificar por qué en su vida no se está concretando esa plenitud y esa abundancia de la que todos somos merecedores por el simple hecho de existir. Y sabes que lo que pasa que con el famoso secreto, acuérdate que todos tuvimos ese libro en nuestras manos, pues ya muchas también sé, como hago yo, en película o no, solamente visualizando y haciendo una cartelera o un mapa de sueños, ya voy a tener todo. No, porque es que acuérdate que lo que vemos afuera es lo que tenemos adentro. Entonces, si no hemos sanado muchas cosas y si no hemos vivido ciertos procesos, pues muchas cosas de las que siempre hemos deseado tener no van a aparecer. Tú lo has dicho. Hay que trabajar. Es perfecto. No atraemos lo que queremos, sino que atraemos lo que somos, de acuerdo con la sintonía en la que estemos vibrando. Pero tú lo acabas de explicar perfecto, Diana. Existen básicamente dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. El mundo interior se compone por nuestros pensamientos y por nuestras emociones, y el mundo exterior por nuestras acciones que se convierten en resultados. ¿Cuál es el puente entre esos dos mundos, entre lo que yo pienso y siento y entre lo que yo hago y lo que obtengo? Es la intención y es precisamente el conector donde a veces fallamos un poquitico cuando estamos hablando de la abundancia. Digamos que hay tres enemigos, tres razones por las cuales a pesar de estar aplicando, cuidando mis pensamientos, mi intención, realizando acciones, no estoy atrayendo. Y son esas tres condiciones que nos invitan a convertirnos en víctimas y a dejar de asumir el protagonismo y la responsabilidad de nuestra vida. Son la queja, la justificación y la culpa. La culpa, la justificación y la queja. No importa el orden. No para nada. Las tres nos llevan al mismo resultado, a que no asumimos la responsabilidad y el protagonismo de nuestra vida. Y por tanto, entonces, si yo no soy protagonista de mi vida, si yo no llevo el timón de mi vida, estoy a merced de lo que ocurra. Por lo tanto, entonces, yo no puedo atraer la abundancia y la prosperidad porque yo soy como una hoja a la que lleva el viento. Si el país está mal, si mi familia está mal, si mi pareja está mal, entonces, como yo no tengo el timón de mi vida, ¿cuál va a ser la consecuencia conmigo? Yo voy a estar también mal. Y entonces, la invitación es a salirnos de este papel de víctimas, a convertirnos en protagonistas, a dejar estos tres que ya ahorita los vamos a desarrollar para poder sentirme responsable de mis acciones, de mis elecciones, de mis decisiones y a partir de ahí, realmente concretar lo que yo quiero en el plano material. Y realmente, cuando somos 100% responsables de nuestros actos, nuestros pensamientos y las cosas que decimos, pues no vamos a culpar a nadie. No vamos a decir que el mundo exterior es el causante de mi escasez económica o de la falta de trabajo, de lo que está pasando en mi vida. Vamos entonces a empezar con estos tres enemigos. Vamos a llamarlos hoy enemigos. Primero, la queja. O si en esta sociedad estamos acostumbrados a quejarnos y a decir y a no agradecer, yo creo que ese es lo peor que podemos hacer cada día de nuestra vida, no agradecer. Porque cada que tú abres los ojos por la mañana, cada que te despiertas, ves un mundo hermoso y ves miles de cosas. Yo te garantizo que si empiezas a escribir la lista de las cosas bonitas que tienes, no terminas en 10 minutos. De acuerdo. De hecho, si tú quieres erradicar la queja de tu vida, el primer paso es comenzar a agradecer. Sin embargo, tenemos una costumbre, sobre todo en Latinoamérica, por lo menos en Colombia, las personas disfrazamos muchas veces las quejas de agradecimiento. Por ejemplo, cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Digamos que no muy bien, pero por lo menos hay salud. Esto no es un agradecimiento. Gracias a Dios hay salud. Gracias a Dios que tenemos empleo. No, estás en realidad vibrando en una sensación, en un sentimiento, en una energía de carencia, disfrazándola con una falsa gratitud. Cuando de verdad tú estás agradeciendo energéticamente, te sientes positivo, te sientes feliz. La queja, Diana, es como una infección. Porque mientras más tendamos a quejarnos de lo que ocurre en nuestro entorno, más negativos nos convertimos. Y esto ocurre porque nuestro cerebro tiene básicamente dos funciones. Nuestro cerebro viene aquí a proporcionarnos bienestar y a garantizar nuestra supervivencia. Somos energía, somos seres de energía y el 20% de nuestra energía se consume en nuestro cerebro. Para facilitar el proceso de comunicación entre nuestras neuronas, hay un espacio que se llama hendidura sináptica. Y cuando nuestros pensamientos ocurren, una neurona se comunica con la otra a través del envío de la energía. Digamos que el cableado de las neuronas de nuestro cerebro se reorganiza para que los pensamientos puedan surgir más rápido. Cuando tú eres negativo, lo que estás haciendo es que estás reprogramando tu cableado para que todo el tiempo los pensamientos negativos aparezcan con mayor frecuencia. Y eso es lo que empiezas a vivir todos los días. Entonces, si empiezas a vivir negativo, las cosas negativas son las que empiezan a aparecer en tu vida. La queja no es más que una alternativa que nosotros empleamos para poner afuera nuestra frustración. Porque las cosas no están saliendo de la manera en la que deseamos y evadir así, nuevamente volvemos al tema, la responsabilidad convirtiéndonos en víctimas. ¡Gracias! Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento. Mezclando diferentes ambientes para actividades académicas o recreativas. ¡Llámanos! Porque todo es posible de lograr La culpa es un enemigo grandísimo. Y la pregunta para ti y para todos ustedes, ¿quién no se ha quejado en la vida? ¿O quién, perdón, no se ha echado una culpa encima? Así es. En cualquier momento de nuestra vida, en cualquier situación, pero lo hemos hecho. Así es. ¿Por qué nos culpamos tanto? Porque somos muy exigentes con nosotros y a veces nos culpamos en lo que no deberíamos. No entendemos que ciertas cosas debieron ocurrir para nuestro proceso de crecimiento y de evolución o que simplemente en ese momento de la vida en el que debimos haber tomado una lección diferente, debimos haber actuado y omitimos por el contrario, en ese momento no entendemos qué era lo que podíamos hacer. En ese momento dimos lo mejor de nosotros con lo que teníamos. Si hoy al mirar atrás y observar la misma situación, identificamos que reaccionaríamos de una manera distinta, significa que ya somos otros, que ya en nosotros hay un aprendizaje. Pero la culpa, Diana, no solamente consiste en hacernos responsables y martirizarnos por lo que ocurrió y darnos látigo y cargar con el pesado yugo de nuestras acciones, sino también en culpabilizar a otros. Muchas personas hoy, cuando no están en conexión con la abundancia y con la prosperidad, comienzan a buscar culpables y pobres de los que estén alrededor. Porque entonces, si tengo personas a cargo, es mi equipo de trabajo. Yo no soy exitoso en el trabajo por mis colaboradores. Si no tengo colaboradores, pero tengo jefes, la culpa de que yo no haya podido ascender, de que yo no haya alcanzado mis sueños en el trabajo, es de mi jefe. Si estoy llevándolo y extrapolándolo más aún, la culpa es del gobierno o la culpa es del país. Una herramienta para contrarrestar esa culpa es preguntar, Bueno, si todos estamos en Colombia, por ejemplo, bajo el mismo gobierno, ¿por qué razón otras personas sí tienen prosperidad y yo no? ¿Por qué razón? Mis padres, la culpa es de mis padres. Mis padres no me dieron el estudio o yo vengo de una familia disfuncional. Por eso yo estoy destinado a no ser próspero, a no crear la abundancia en mi vida. La pregunta es, ¿por qué otras personas, incluso con menos oportunidades que las que tú tuviste, se responsabilizaron de su vida y hoy han concretado en el plano material toda la abundancia de la que son merecedores? Entonces, es un momento oportuno para dejar el pasado atrás, comenzar a vibrar en el presente, entender que lo que ocurrió hace parte de tu proceso y que si tú quieres concretar abundancia en tu vida hoy, es importante que te vuelvas responsable, pero de aquí para adelante, ¿qué acciones vas a tomar? No empieces a mirar atrás. Eso se debería escribir en el manual de la infelicidad, culpar a los demás, culpar a los demás por lo que me pasa. Si eso lo tuvieras en un manual, ahí sí tienes todo el derecho de ser infeliz, pero cuando haces lo contrario, que lo que estamos hablando aquí, ser responsable de tus actos, ver que solo tú eres responsable de lo que está pasando, entonces las cosas comienzan a cambiar, hablando de prosperidad y de abundancia. Y el tercer enemigo es la justificación. Acciones, tú lo decidas de una manera perfecta, no basta solo con visualizar, con desearlo, con sentirme merecedor, con dar en gratitud, con no darle el poder al dinero, sino entender que yo soy la responsable de crear, sino que también es importante llevarlo a acciones concretas y coherentes. Entonces, si yo quiero traer prosperidad y abundancia en mi vida, y veo unos zapatos, por ejemplo, Diana, para nosotras las mujeres, están en la vitrina y tienen el 50% de descuento, y yo voy y lo compro, pero no recuerdo que tengo mi tarjeta de crédito en ese momento en saldo rojo, que tengo pendiente una cuenta por pagar, que están los servicios, que tengo otras obligaciones, no me quiero hacer responsable, ya que lo compré. Aparece la justificación, no es que tenía el 50% de descuento, yo cómo no iba a aprovechar esa próxima. Es que yo tengo una cartera que está hace tiempo en mi bolso, y en tres meses hay un matrimonio, entonces yo los necesitaba. Y aparece una forma de evadir nuevamente esa responsabilidad frente a mis acciones, realmente están hablando en coherencia con la abundancia, que yo sea merecedor y que yo esté pidiéndole a Dios, al universo, a la fuente, que me dé mi herencia como hijo de Dios, que me haga próspera, que me ayude a ser próspero, no significa que yo entonces me siente aquí y que las cosas aparezcan de la noche a la mañana, mis actos tienen que vibrar en coherencia. ¿Qué te parece si finalizamos con algo? Vamos a ponerle el antídoto a cada enemigo, a cada uno de ellos. Ya empezamos con la queja, que el antídoto era la gratitud constante. Y lo hemos hablado infinidad de veces, ustedes lo saben y que siempre han estado conectados con el diario. Una de las cosas que debemos hacer cada día de nuestra vida y cada segundo de nuestra vida es agradecer por las cosas bonitas que tenemos, eso nos hace realmente felices. Ya tenemos el primer antídoto, danos el segundo. Complementemos ese antídoto del primero. Entonces, además de agradecer, tratemos de enfocarnos no en el problema, sino en la solución. Entonces, estoy quejándome por la política de mi país o por la economía de mi país. Tratemos de buscar solución. No podemos llegar hasta el gobierno, pero en el día a día, el simple hecho de relacionarme desde una forma positiva, de invitar a las personas a que desde su alcance, desde su sitio, empiecen a contribuir, puede contrarrestar la queja. No te enfoques en lo negativo. Busca desde tu posición y desde tu observador qué puedes hacer para encontrar una solución. Búscale el lado bueno a las cosas. Y vuélvete protagonista. Haz. Entonces, te está molestando mucho en este momento, qué sé yo, el ruido de tu vecino. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer? Ve, habla, revisa cómo puedes ayudarle, pero no te conformes solamente con quejar. Muy bien. ¿Otro antídoto? Otro antídoto. Vámonos para la culpa. Entonces, liberamos por completo el pasado. Nos concentramos en el presente y somos compasivos con los demás y con nosotros mismos. El antídoto para la culpa es la compasión. Entender que en ese momento de mi vida, en el que no obré, tal vez, de la mejor manera, di lo mejor que tenía. En ese momento, mis recursos, mi aprendizaje, mis capacidades, me permitieron dar lo que yo podía dar. Hoy soy una persona diferente. Libero ese arrepentimiento. Me quedo con el aprendizaje y avanzo. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. Porque todo es posible de lograr. Hola, bienvenidos a Yoga con Eli, un espacio simplemente para el bienestar. Hoy vamos a aprender a manejar un poco más lo que son estas, como las llamamos comúnmente, unas cuerdas o riatas que utilizamos mucho en yoga. ¿Para qué? Para que nos ayude a ser más flexibles y bueno, no nos cueste tanto a la hora de hacer las posturas. Y lo que vamos a hacer es darle un buen espacio, como que tú sientas que puedes llevar los brazos completamente estirados hacia adelante y hacia atrás. Entonces, con una inhalación, subimos y vamos hacia atrás. Ahí nos ayuda a abrir todo el pecho. Y con una exhalación, vamos hacia adelante. Controlen la respiración. Todos los ejercicios van acompañados de la respiración. Es mejor que detengas una postura y no que detengas tu respiración. Vamos una vez más. Inhalas. Abres el pecho, estiras los codos, estiramiento de brazos y regresas con la exhalación. Con la reata también podemos ayudarnos a hacer esta postura. Me voy a dar vuelta. Y vamos a ayudarnos a eliminar este problema de cifosis, que es la protuberancia que a veces algunas personas tenemos. Vamos a enredar la cuerda para tener más agarre en la mano izquierda. Y lo que hacemos con la mano derecha es ayudarnos a subir. Si llegas hasta aquí, está perfecto. A medida que vayas soltando, vas apretando y llega el día en que tus manos se unen. Una respiración más. Enganchas. Y sueltas. Y ahora nos vamos a poner de rodillas. La reata viene atrás. Vamos a hacer de lado. Y lo que vamos a hacer es llevar nuestra coronilla al suelo. Y con la ayuda de la cuerda estiramos. Estamos abriendo pecho. Estirando hombros, codos. Y sintiendo un descanso profundo en nuestras partes superiores del cuerpo. Una respiración más. Y con control. Regresas. Espero que les haya servido muchísimo este estiramiento. Un abrazo para todos. Y recuerden, hagan esto cuando sientan que su espalda no da más por las tensiones que recibimos en el día a día. Porque todo es posible de lograr. Y para la justificación. Para la justificación, vuélvete responsable y toma conciencia. Si tomaste una mala elección, te deja muchísimo más aprendizaje que tú digas. No debí haberme comprado los zapatos. Que reconozcas que en ese momento fue una elección poco asertiva, una elección inadecuada. Te va a dejar muchísimo más aprendizaje porque a partir de ahí liberas la culpa. Y ya sabes que en una futura ocasión actúas de una manera distinta. Y tampoco echarse toda la culpa porque ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Ya que una de esas es la justificación. Y otra de esas entonces es la culpa. Todo va unido. Es un círculo. Es un círculo vicioso además de eso. Entonces tú dices, ya lo hice. Ahora tengo que asumir la responsabilidad. Pero esto me va a servir para más adelante no volverlo a hacer. De acuerdo. Qué bonito esto, María Elena. Me encanta. A mí también. Me encantan esas tres claves que nos has dado. Cosas que realmente debemos erradicar de nuestra vida, de la manera que podamos hacerlo. Yo sé que es difícil hacerlo ya de un día para otro. No, esto es de trabajo. Pero cuando empezamos a eliminar culpa, justificación y queja, vamos a tener el camino más despejadito. Y vamos a ver materializadas muchas de las cosas que siempre hemos pedido. Como tú decías, así lo digo yo, a la fuente, al universo, a Dios, en lo que cada uno cree. Qué bueno que hayas estado aquí. Qué bueno compartir contigo y espero que sean muchos temas más. Diana, muchas gracias. Un abrazo para todos y ha sido un placer acompañarte. Nos veremos mucho aquí. Gracias. Les mando un beso a todos ustedes. Recuerden que ser feliz es una decisión que está en nuestras manos y que obviamente en conexión con Dios. Un beso. Chao. Gracias. Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Gracias. 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 Gracias.